... Con alzas en sus planes de salud, los cotizantes de las ISAPRES comienzan en el mes de julio. Los expertos llaman a revisar sus seguros e incluso objetar las alzas presentando recursos de protección. El informe es de Macarena Miranda. Me parece injusto porque la gente común y corriente como nosotros no tenemos quien nos defienda en ese tipo de decisiones. Considero que es prácticamente un robo el alza de todos los planes. Yo creo que es la opinión bastante generalizada, que ellos ganan y ganan y nosotros perdemos y perdemos. Comenzó julio y con ello el reajuste en los planes de las ISAPRES. Las Colmena, Cruz Blanca, Consalud y FUSAT experimentan un alza promedio de un 4.4% para sus programas a julio del próximo año. Alza que según expertos sería arbitraria. Los planes de salud están expresados en unidades de fomento, están siendo reajustados día a día. Tú lo pactas en unidades de fomento. Pactas 5 UF o 4 UF y ese valor, si las 4 UF son 90 y tantos mil pesos, en un año más van a ser 100 mil pesos y así se va a ir reajustando. Agrega que si bien la ley faculta la revisión de los planes en forma anual, no así las alzas unilaterales y arbitrarias ante las que el cotizante puede defenderse a través de un recurso de protección. Es un recurso que es de muy breve tramitación y 100% efectivo en la medida en que la gente lo presente dentro del plazo que la ley señala para esto, que son 30 días desde que tienes conocimiento de aquel hecho ilegal o arbitrario. Explica que los trámites son vía web y los honorarios de los abogados son pagados por las ISAPRES al perder el juicio. En los últimos años el 7% de los afiliados ha presentado con éxito este tipo de recursos. Los recursos de protección. Esa ha sido lamentablemente la única solución. Y hoy día anualmente más de 160 mil cotizantes están recurriendo a ese camino. Solución que dice favorece a los que reclaman y perjudica al 93% que no lo hace y resienten el alza en sus planes. Por eso cree que es urgente reformar el sistema. Ya no se puede dejar que las ISAPRES tengan una mirada de corto plazo. Ya no se puede tener la población cautiva. La gente tendría que tener la libertad de cambiarse de una ISAPRES a otra sin ningún problema. Tercero, habría que mejorar sustancialmente a FONASA para que sea una real alternativa a las ISAPRES. Al menos por ahora los usuarios piden mayor fiscalización al costo de la salud privada. Cambiarlo todo y así como FONASA que tiene cuatro tramos, que el D ayuda al C y así sucesivamente, en la ISAPRES también debería ser igual. Debería de venir un nuevo estudio para frenar un poco todas estas alzas, que las encuentro sumamente injustas. Los usuarios esperan también que las utilidades de las ISAPRES, que el año pasado alcanzaron a 70.577 millones de pesos, se reflejen en beneficios concretos para su atención de salud. Para este nuevo periodo, Ban Médica, Nueva Más Vida y Vida 3 no anunciaron alzas.